En el reinado de Arcadia solo se recordaba la profecía milenaria para meter miedo a los jóvenes magos y que no se alejase de la cúpula protectora, pero los ancianos de la ciudad tenían muy presente que el cometa que se divisaba desde hace unos días auguraba que un poderoso demonio atacaría la ciudad de los magos y la profecía no se hizo esperar, el suelo temblaba dejando claro que el demonio estaba invocando alguna maligna criatura a través de la cúpula y así sortear su fuerza protectora para destruir la ciudad. Los ancianos no podían prever que el demonio invocase un monstruo en el interior de la ciudad, así que solo podían escapar entre la destrucción. El barro invocado por el malvado demonio lanzaba ataques de viento hacia la presa para inundar la ciudad en su totalidad, así que los ciudadanos huyeron despavoridos hacia las montañas. Cuando la presa sucumbió, ya la ciudad estaba desierta, solo por el joven Mago Saigo, que decidió enfrentarse al Balrog y así intentar salvar a su padre, que no podía escapar a las montañas por una enfermedad que lo mantenía postrado en cama. El Mago Saigo ejecutó el hechizo electro hacia el agua, que ya inundaba parte de la ciudad, además de mojar al ser infernal, y así pudo electrocutarlo y destruirlo, pero la inundación seguía amenazando a la ciudad y a la vida de su padre. Antes de que el agua pudiese alcanzar la casa donde el padre de Saigo yacía enfermo, el joven mago pudo lanzar un hechizo cero para congelar el agua que amenazaba sus vidas. Poco le iba a durar la alegría al aprendiz de Mago, ya que el demonio expectante por lo sucedido estaba invocando la herramienta de su venganza. La araña consiguió destruir la casa del Mago, acabando con la vida de su padre, antes de que el joven pudiese acabar con el monstruo. El demonio, para distraer al Mago, mientras destruía la cúpula de protección, hizo su última invocación, un monstruo con forma de serpiente. La raza es la que no leDS, no lo El espíritu de su padre, que fue uno de los más grandes magos, se apareció en una fusión de poderes con su hijo Saigo, haciéndose así tan poderoso como para tener oportunidades al enfrentarse al demonio mitológico. Nuestro amigo Saigo recordó la parte de la profecía, en la que un joven mago salvaría el país de Arcadia del terrible demonio, y junto con la fuerza mágica que el espíritu de su padre le sumaba, se disponía a enfrentarse al terrible adversario. La cúpula cedía ante el poder destructor del demonio. La cúpula El demonio al fin pudo destruir la cúpula de protección y se exponía a acabar con Saigo, comenzando una encarnizada lucha. El demonio al fin pudo destruir la cúpula de protección y se ponía a la cúpula de protección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tras una exhausta lucha, pudo lanzar uno de los ataques más peligrosos de ejecutar, y tras acertarle al terrible monstruo, consiguió acabar con él, ¡por fin! Mientras los arcadianos regresaban de las montañas a sus hogares, Saigo se disponía a restablecer la cúpula mágica de protección, haciéndola impenetrable, ya que el espíritu de su padre descansaría en ella. Y así, Arcadia, de la mano de Saigo, renació. ¡Gracias! ¡Gracias!